Esto es algo inusual, y es como una cría de venado se encuentra jugando con su mejor amigo, un leopardo joven. El free no quiere mucho al venado, así que está alerta y cuando escucha que algo se acerca, se da la vuelta y se da cuenta que es una hiena que va por el venado. El perro salvaje se acerca más, así que el leopardo atrapa a su amigo por el cuello y escapa con él a lo más alto de un árbol para protegerlo. Solo vemos como el leopardo y el venado ahora están a salvo, mientras que la hiena los mira desde abajo.